Hola Alexis, ¿cómo estás? Buen día. Buen día Nicolás, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, todo bien, todo tranquilo. Bueno, te voy a dar una primicia para vos, que sos hincha de River como yo. A ver, a ver. Que además estamos contentos, además. Y sí, y una sonrisa tenemos. Estamos muy contentos. Y bueno, acá hay unos cuantos dolientes, pero no importa. Nosotros estamos felices además por esto. Bueno, una primicia para vos. Tenemos una nueva medalla. Ya aseguramos una nueva medalla. Acabas de ganar el Vázquez Sub-13. O sea, que va a la final. Juega esta tarde la final. O sea, o es oro o es plata. Pero ya está asegurada una medalla. Hasta el momento. Si perdíamos, no era así. Así que en la mañana de hoy, si hay una nueva medalla más para Bragado, la tarde la vamos a definir. Acá la vamos a definir, digo, porque va a estar todo el equipo de deportes haciendo hinchada y esperando. Digo, porque parte de la delegación va a partir en horas del mediodía para Bragado. El 90% de la delegación, unas 120 personas, volvemos. Vamos a estar a esto de las 20 por Bragado. Después vamos por WhatsApp y por todos los medios posibles. Vamos a estar informando que ahora llegamos. Te quedan simplemente la gente que tiene que seguir participando. Así que, bueno. Pero más que nada, bueno, yo lo tengo acá el Palabra Castani. Tengo a Silvina Flores, directora de Discapacidad. Pero simplemente quiero decirte que acá hay un valor social importantísimo. Lo escucharás de fondo, que están todos aquí en el lobby del hotel. Un hotel hermoso que ha contratado nuestra gestión a través de nuestro intendente Vicente Gatica y de nuestro director de deportes, Juan Rizzo, que va a ser papá en el día de hoy. Muy bien, muy bien. Claro, Juan no pudo viajar porque estaba ahí en las últimas horas. Exactamente, exactamente. No ha podido viajar Juan, pero bueno, de acá aprovechamos para saludar y que salga todo con éxito a Natalia Montero, que va a ser mamá, y Juan Rizzo, que va a ser papá en el día de hoy en la ciudad de Junín. Suponemos que es hoy. Lo estamos día a día postergando un día, pero creemos que el día clave es hoy. Así que bueno, esta delegación de 140 personas, a punto de comenzar el regreso abragado, felices, contentos de haber pasado unos días bárbaros de competencia, pero más allá de la competencia, muchos de los chicos han conocido el mar, muchos de los chicos han podido convivir en un hotel, junto a otros pares, y no es que ha sido un premio o un regalo. La gente que está acá, que ha esforzado, ha hecho mérito suficiente en la etapa local primero, en la etapa regional después, y están entre las mejores en su disciplina, en su deporte, en la cultura, en las áreas de discapacidad, de personas para personas con discapacidad. Han hecho el mérito para estar aquí, o sea que son los mejores de la provincia de Buenos Aires. Si tienen o no medallas, ya es un hecho ya aparte, pero los días que han vivido aquí son realmente importantes desde el punto de vista social. Jamás van a olvidar este viaje aquí a Mar del Plata, donde tuvimos algún día de lluvia, pero algún día realmente el domingo era para caicarlo, sin viento, el Mar del Plata y con 30 grados, realmente impresionante. Bueno, tengo un poco de contacto para decirte, pero no te quiero aburrir. Están aquí a mi lado el Pala Cassani, que ha hecho muchísimo contra Andrés Gronda, contra un junto a Franco Abad, y todo el equipo de deporte que conduce Juan Rizzo. Impresionante lo que han trabajado, está todo bien, y también con su vida flore. Si te parece, te voy con el Pala. Dale, dale, vamos a saludar al Pala. Dale, dale. A ver, vamos a tomar contacto con el Pala Cassani. Hola, Nico. Hola, Pala. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, contento por todo lo que se vivió en Mar del Plata en estos días, una buena experiencia, ¿no? Sí, sí, bueno, como decía Lesslie, la verdad que una buena experiencia para todos los chicos que han podido llegar a la final provincial en cada disciplina. Y nosotros también contentos, porque si bien fueron cuatro días bastante intensos, creemos que el trabajo ha sido bueno y eso nos demuestran tanto los chicos como los profesores a la hora de charlar, a la hora de sentarnos al final del día, que están contentos. Así que, bueno, eso era nuestro principal objetivo y creo que lo pudimos lograr. Ustedes por ahí como referentes de la delegación, digamos, tienen que estar atentos a que todo se desarrolle de manera normal, digo, que no haya ningún inconveniente. Debe ser también cada vez que se apoya la cabeza en la almohada para descansar, es como frenar a cero y pensar en el día siguiente, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, hoy charlábamos un poco que, bueno, no son objetivos, no son deportivos, son pura y exclusivamente que ellos sí, que los deportistas, que sean aquellos que tienen como objetivo la competencia, puedan llegar horario, puedan estar cómodos, puedan comer bien, puedan descansar bien. Y, bueno, como decía vos, estar en los detalles para que si hay alguna dificultad, algún problema, podamos solucionarlo lo antes posible, podamos acompañar, podamos estar. La verdad que, bueno, como decía Alex también, el grupo de trabajo ha sido muy bueno, Andrés Grunda y Franco Abad, Rubén Rosabal y Roberto Martín, han sido, hemos sido un grupo de trabajo muy bueno, creo que hemos estado en todo lo que nos demandaron los chicos y en toda la disciplina, así que, bueno, en eso sí, como voy a decir, apoyamos la cabeza y descansamos tranquilos porque lo que hicimos, lo hicimos con mucho predisposición. Pala, felicitaciones a vos y a todo el equipo de gente porque sabemos que detrás del grupo, digamos, hay mucha gente que ha hecho un gran trabajo, colaborado mucho, así que felicitaciones para vos y a toda la gente que te acompaña. No, no, bueno, gracias y déjame también agradecerle, agradecerte a vos y agradecerle a toda la gente de Gradado que está en pleno contacto con nosotros y, bueno, eso también nos genera mucha responsabilidad, pero agradecerle, bueno, mucho compromiso por lo que hicimos y por intentar siempre dar lo mejor para que la delegación de Gradado esté lo mejor posible. Así que, bueno, muchas gracias y, bueno, nos estamos viendo a la vuelta. Bien, bien, bueno, así será. Bueno, no sé si quedó alguno más ahí, Alexi, si anda dando vueltas. A ver, te paso a ver, Alexi. A ver, a ver si hay algo más para agregar. Bueno, recordar entonces, Alexi, más que nada el tema del horario en el que van a estar llegando parte de la delegación, la gran mayoría de los chicos que viajaron a Mar del Plata hoy a Bragado. Estimamos las 20 horas, pero no te podemos decir porque todavía no sabemos bien cómo estamos saliendo, porque estamos esperando que nos restituyan el cuadro, porque todavía estamos con el tema de cultura, la participación, ¿no?, del único participante que tenemos en un cuadro, digamos, en pintura. Así que calculamos que 19, 30, 20 podríamos estar embragados, pero vamos a estar avisando para que ustedes en todos los medios que tengan a su alcance puedan estar avisando a los familiares que seguramente también hoy con el tema de la comunicación celular, todo el mundo por WhatsApp va a estar saliendo, ¿eh? Pero la mayoría de la delegación, el 90% de la delegación va a partir en horas del mediodía desde acá, desde la ciudad feliz de Mar del Plata, que hoy tiene un poco de viento, está un poco fresco, pero estuvo muy, pero muy lindo. Alexis, te mando un abrazo grande, te agradezco y nos vemos acá en Bragado, ¿eh? Un abrazo grande, Nico, nos vemos, chau, chau. Muy bien, ahí lo teníamos en comunicación telefónica al concejal Alexis Camus, él es un poco quien ha... Gracias.